A la luz pública, a través de las redes sociales salió un contrato firmado por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Administración Municipal por 112.435.000 pesos para el suministro de elementos de protección para afrontar la emergencia sanitaria del COVID-19 con la Corporación para el Bienestar Social de la provincia de Ocaña y el departamento norte de Santander. Frente a eso, el personero municipal analiza el contrato realizado. Manifestarle a la comunidad que esté entre el Ministerio Público dentro de sus funciones tiene la vigilancia exclusiva de los recursos públicos. He solicitado al alcalde municipal informe al despacho de la personería todo lo concerniente a esta contratación que se ha hecho para poder analizarla desde la personería municipal y poder verificar cómo se hizo ese tema de la contratación que actualmente está de pronto en tela de juicio ante la comunidad. Darle un parte de tranquilidad que estoy al pendiente como personero municipal de poder efectuar cualquier situación disciplinaria que así lo amerite, pero por el momento he solicitado al alcalde la información y estoy a la espera de la información puntual y oficial por parte de la Administración para poder entrar a evaluar esta contratación que se ha hecho. Sin embargo, esta contratación ha generado muchos interrogantes en la comunidad ante la alta suma de dinero del mismo, puesto que en uno de sus ítems es la compra de algunos tapabocas, publicidad frente al tema, gel antibacterial, alcohol, dispositivos infrarrojos.